Mi amor, te quiero, te adoro, no puedo parar, no de pensar en ese cuerpo perfecto, tan tierno, quisiera tocar tu carita, hacerte sentir la mujer más hermosa, hacerte el amor en la cama con rosas, quisiera besarte y poder tenerte, llevarte a la luna, abonaste mil veces como aquella vez que llegamos del baile, se nos pasó el tiempo en que solo Dios sabe, te besaba el cuello mientras me marcabas, hicimos mil travesuras en la cama, recuerdo que sigo siendo dueño de ti. Y hacerte sentir la mujer más hermosa, hacerte el amor en la cama con rosas, quisiera besarte y poder tenerte, llevarte a la luna unas tres mil veces como aquella vez que llegamos del baile, se nos pasó el tiempo en que solo Dios sabe, te besaba el cuello mientras me marcabas, hicimos mil travesuras en la cama, recuerdo que sigo siendo dueño de ti. ¡Gracias! 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 Tomada está muy bien o está muy mal Y lo único que quiero es que no pierdas más tu tiempo Con mis besos Me duele cuando escucho como se te está partiendo el corazón Hoy daría cualquier cosa por cambiar la situación Por poder mandar en mí y controlar esto que siento Que llevo adentro Pero no puedo, aunque lo intento Afuera está lloviendo y no sé si esto sea una señal Si la decisión tomada está muy bien o está muy mal Y lo único que quiero es que no pierdas más tu tiempo Con mis besos Me duele cuando escucho como se te está partiendo el corazón Hoy daría cualquier cosa por cambiar la situación Por poder mandar en mí y controlar esto que siento Que llevo adentro Pero no puedo Aunque lo intento Yo no quisiera que pensaras que aprovecho nuestra historia Para escribir una canción y de lo triste hacer victoria Pues si canto simplemente es para desahogar la herida ¡Suscríbete! 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 Hoy te voy a decir la verdad de mí Que no soy quien cree Que en la intimidad Soy un animal que no sabe entender Ya no me va a importar si mancho la cama con intensidad Si no tienes ganas te voy a meter la idea de lo que te quiero hacer Hoy que mi cuerpo se quema de tanta pasión Que corre en mi mente la imaginación Ahorita te aclaro que el tierno se fue Pienso en desnudarte y te la voy a pasar por tu pecho Tu espalda y de pronto hacer que grites mi nombre una y otra vez Llevarme tus labios de mis pies a mi cara De tenerte en el medio y me des una manera distinta de querer Ponerte la mano donde sabes bien Seré una bestia que sin respetar Tomaré tu cintura y te daré por detrás de tu cuello Morderte hasta hacerte llorar No te rasguñes mi espalda y me digas que ya Que te duele hasta el alma y no puedes más Mientras grabo un video así con mi celular Porque mi cuerpo se quema de tanta pasión Que corre en mi mente la imaginación Ahorita te aclaro que el tierno se fue Pienso en desnudarte y te la voy a pasar por tu pecho Tu espalda y de pronto hacer que grites mi nombre una y otra vez Llevarme tus labios de mis pies a mi cara De tenerte en el medio y me des una manera distinta de querer Ponerte la mano donde sabes bien Seré una bestia que sin respetar Tomaré tu cintura y te daré por detrás de tu cuello Morderte hasta hacerte llorar Morderte hasta hacerte llorar Que rasguñes mi espalda y me digas que ya Que te duele hasta el alma y no puedes más Mientras grabo un video así con mi celular Con mi celular Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias.